De colores, de colores, de colores, de colores, de colores se visten los campos en la primavera, de colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera, de colores, de colores es el arco iris que vemos lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi. Juvilosos, juvilosos vivamos en gracia puesto que se puede, saciaremos, saciaremos la fe ardorosa del rey que no muere. Juvilosos, juvilosos veremos a Cristo un alma y mil más, difundiendo la luz que ilumina la gracia divina y el gran ideal. De colores, de colores, de colores brillantes y fino se viste la aurora, de colores, de colores son los mil reflejos que el sol atesora, de colores, de colores se viste el diamante que vemos lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi. Canta el gallo, canta el gallo con el kirikiri kirikiri kirikiri. La gallina, la gallina con el caracara, 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 caracara. De colores, de colores, de colores, de colores, de mis primores, de colores, Tan tan bonitos, de colores, en navidad, de colores, van alegrando, de colores, la humanidad, de colores. De colores, las de las flores, de colores, las pajaritos, de colores, de mis primores, de colores, las tan bonitos, de colores, en Navidad, de colores, van alegrando, de colores, la humanidad, de colores. De noche salió una estrella, tan brillante y muy bonita, festejando a mi chinita, porque hoy es día de ella. De noche salió una estrella, tan brillante y muy bonita, festejando a mi chinita, porque hoy es día de ella. Vámonos para la feria, vámonos, ya me voy, a cantar en la placita, a nuestra virgen chinita, más hermosa que una estrella. Y el sol brilla como ella, en esta tierra bendita, ahí vámonos para la feria, vámonos, ya me voy, a cantar en la placita, a nuestra virgen chinita, más hermosa que una estrella. Y el sol brilla como ella, en esta tierra bendita, todo el que está parrandeando, en la vela de amanece, porque en días como ese, hay que amanecer cantando. Hay todo el que está parrandeando, en la vela de amanece, porque en días como ese, hay que amanecer cantando. Vámonos para la feria, vámonos, ya me voy, a cantar en la placita, a nuestra virgen chinita, más hermosa que una estrella. Y el sol brilla como ella, en esta tierra bendita, ahí vámonos para la feria, vámonos, ya me voy, a cantar en la placita, a nuestra virgen chinita, más hermosa que una estrella. Y el sol brilla como ella, en esta tierra bendita, en ese día mi hermano, no hay Zuliano que nos rece, porque aquí en esto le pese, no es digno de ser Zuliano. Hay en ese día mi hermano, no hay Zuliano que nos rece, porque aquí en esto le pese, no es digno de ser Zuliano. Vámonos para la feria, vámonos, ya me voy, a cantar en la placita, a nuestra virgen chinita, más hermosa que una estrella. Y el sol brilla como ella, en esta tierra bendita, ahí vámonos para la feria, vámonos, ya me voy, a cantar en la placita, a nuestra virgen chinita, más hermosa que una estrella. Y el sol brilla como ella, en esta tierra bendita. Navidad, 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 al mundo le diste luz, sacra la Virgen María. Madre, arre burritito, que yo quiero ir a Belén, cuando naciera Jesús, en aquel hermoso día. Madre, arre burritito, que yo quiero ir también, arre burritito vamos a Belén, que esta noche empieza mañana también. Madre, arre burritito vamos a Belén, que mañana hay fiesta pasado también, navidad, navidad, navidad. Camino de Venezuela, que se pierde en la tarajanza. Madre, arre burritito, que yo quiero ir a Belén. Caminos de la esperanza, que aprendí desde la escuela. Madre, arre burritito, que yo quiero ir también, arre burritito vamos a Belén, que esta noche empieza mañana también. Madre, arre burritito vamos a Belén, que mañana hay fiesta pasado también, navidad, navidad, navidad. Madre, arre burritito vamos a Belén, que mañana hay fiesta pasado también, navidad, 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 navidad. Madre, arre burritito, que yo quiero ir también, arre burritito vamos a Belén, que esta noche empieza mañana también. Arre burritito vamos a Belén, que mañana hay fiesta pasado también, navidad, navidad, navidad. Madre, arre burritito vamos a Belén, que mañana hay fiesta pasado también, navidad, 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 navidad. Madre, arre burritito vamos a Belén, que mañana hay fiesta pasado también. Madre, arre burritito vamos a Belén, que mañana hay fiesta pasado también. Y enН ha, todos nos encanta, porque ahí es la soberana de nuestra hermosa ciudad. Pedimos piedad, porque se nos olvidaba, cantarle a la chinavada, padrón de mi ciudad. Cuando es pureza y bondad, madre santa y milagrosa, perdónanos poderosa, virgen de chiquiquirá, de limón piedad, porque se nos olvidaba, cantaría la chinamada, patadona de mi ciudad. Cuando es pureza y bondad, madre santa y milagrosa, perdónanos poderosa, virgen de chiquiquirá. Si la chinita pudiera, con sus destellos de oro, cantaría con de coro la gaita maracaibera. Ay, si la chinita pudiera, con sus destellos de oro, cantaría con de coro la gaita maracaibera. Me dimos piedad, porque se nos olvidaba, cantaría la chinamada, patadona de mi ciudad. Cuando es pureza y bondad, madre santa y milagrosa, perdónanos poderosa, virgen de chiquiquirá. Me dimos piedad, porque se nos olvidaba, cantaría la chinamada, patadona de mi ciudad. Cuando es pureza y bondad, madre santa y milagrosa, perdónanos poderosa, virgen de chiquiquirá. Con este verso te pido, no perdones virgencita, prometiéndote chinita, jamás dejarte al olvido. Con este verso te pido, no perdones virgencita, prometiéndote chinita, jamás dejarte al olvido. Me dimos piedad, porque se nos olvidaba, cantaría la chinamada, patadona de mi ciudad. Cuando es pureza y bondad, madre santa y milagrosa, perdónanos poderosa, virgen de chiquiquirá. Me dimos piedad, porque se nos olvidaba, cantaría la chinamada, patadona de mi ciudad. Cuando es pureza y bondad, madre santa y milagrosa, perdónanos poderosa, virgen de chiquiquirá. Hay algo que a mí me pica, y le pica al mundo entero, es el golpe santunguero de esta saborosa perica. Hay algo que a mí me pica, y le pica al mundo entero, es el golpe santunguero de esta saborosa perica. Ay periquita, dame la pata, para ponerte perica, la salpargata. Ay periquita, dame la pata, para ponerte perica, la salpargata. Hay el camisón, para perica, y le y el pantalón, para el perico. Hay el camisón, para perica, y le y el pantalón, para el perico. Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa, se levanta muy temprano y le plancha la camisa Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa, se levanta muy temprano y le plancha la camisa Ay periquita, dame la pata, para ponerte perica, la salpargata Ay periquita, dame la pata, para ponerte perica, la salpargata Ay, el camisón, para el perico, y el pantalón, para el perico. Ay, el camisón, para el perico, y el pantalón, para el perico. A mí me lo dijo Julia, y es algo que no se explica, son las estrellas del Zulia y su famosa perica. A mí me lo dijo Julia, y es algo que no se explica, son las estrellas del Zulia y su famosa perica. Ay, periquita, dame la pata, para ponerte perica, la salpargata. Ay, periquita, dame la pata, para ponerte perica, la salpargata. Ay, el camisón, para el perico, y el pantalón, para el perico. Ay, el camisón, para la perica, y el pantalón, para el perico. Y la perica se va pa' misa, y el periquito va de cotizas. Y la perica se va pa' misa, y el periquito va de cotizas. Y la perica se va pa' misa, y el periquito va de cotizas. Y la perica se va pa' misa, y el periquito va de cotizas. Din, dan, din, dan, suenan las campanas, din, dan, din, dan, cantan de alegría. Y mirando al cielo, la Virgen María, esfera y lucero, que trae al Mesías. Y el día de noche buena, el día de felicidad, se oyen sonar las campanas, que anuncian la Navidad. Din, dan, din, dan, suenan las campanas, din, dan, din, dan, cantan de alegría. Y mirando al cielo, la Virgen María, esfera y lucero, que trae al Mesías. Vienen, 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 vienen ya los reyes magos, y guiados por una estrella, les traen muchos regalos. Vienen, 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 vienen ya los reyes magos, y guiados por una estrella, les traen muchos regalos. Din, dan, din, dan, suenan las campanas, din, dan, din, dan, cantan de alegría. Y mirando al cielo, la Virgen María, esfera y lucero, que trae al Mesías. ¿Qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, Baltasar? Como que tenéis palitos, y no podés caminar. ¿Qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, Baltasar? Como que tenéis palitos, y no podés caminar. Din, dan, din, dan, suenan las campanas, din, dan, din, dan, cantan de alegría. Y mirando al cielo, la Virgen María, esfera y lucero, que trae al Mesías. Trueno, cañón y parranda, se escuchan en Navidad, anunciando la llegada del Rey de la Humanidad. Din, dan, din, dan, suenan las campanas, din, dan, din, dan, cantan de alegría. Y mirando al cielo, la Virgen María, esfera y lucero, que trae al Mesías. Esta gaita canto yo, y se la dedico usted, a los pas, y todo go, y a las 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 pas, y todo go. Vamos a cantar, la gaita, vamos a gozar, con salsa, gaita con salsa, que tiene un ritmo sensacional. Baila a mí, gaita con salsa, baila a mí, salsa con gaita, baila a mí, gaita con salsa, vamos a gozar. Baila a mí, gaita con salsa, baila a mí, salsa con gaita, baila a mí, gaita con salsa, vamos a gozar. Y si la quieres gozar, Eva Ponte me descalza, esta gaita va a gozar, esta gaita tiene salsa Vamos a cantar, la gaita, vamos a gozar, con salsa, la gaita con salsa que tiene un ritmo sensacional Vamos a cantar, la gaita, vamos a gozar, con salsa, la gaita con salsa que tiene un ritmo sensacional Baila a mí, gaita con salsa, vamos a bocar Esta gaita no se toca, que está lóndita soleta Esta gaita me provoca, tocarla en la discoteca Esta gaita no se toca, que está lóndita soleta Esta gaita me provoca tocarla en las discotecas Vamos a cantar la gaita, vamos a gozar con salsa La gaita con salsa que tiene un ritmo sensacional Vamos a cantar la gaita, vamos a gozar con salsa La gaita con salsa que tiene un ritmo sensacional Baila a mí, gaita con salsa, baila a mí, salsa con gaita Baila a mí, gaita con salsa, vamos a gozar Azúcar, azúcar, baila a mí, gaita con salsa, baila a mí A mí me lo dijo Julia, tu ritmo es sensacional Vente vamos a bonchar con las estrellas del Zulia A mí me lo dijo Julia, tu ritmo es sensacional Vente vamos a bonchar con las estrellas del Zulia Vamos a cantar la gaita, vamos a gozar con salsa La gaita con salsa que tiene un ritmo sensacional Vamos a cantar la gaita, vamos a gozar con salsa La gaita con salsa que tiene un ritmo sensacional Baila a mí, gaita con salsa, baila a mí, salsa con gaita Baila a mí, gaita con salsa, vamos a gozar salsa negra Baila a mí, gaita con salsa, baila a mí, gaita con salsa Baila a mí, salsa con gaita, vamos a gozar No, no es gaita popular Que no, que no, que no, que no Y guaracha mi vidita Esto es una movidita Que te vengo yo a cantar Y así la pasco a gozar Óyelo bien A tu lado mi negrita Aquí está la movidita que no va a tener rival Por su linda musiquita Que es muy fácil de entonar Ay aquí está la movidita que no va a tener rival Por su linda musiquita Que es muy fácil de entonar No, no hay gaita popular Que no, que no, que no, que no Y guaracha mi vidita Esto es una movidita Que te vengo yo a cantar Y así la pasco a gozar Óyelo bien A tu lado mi negrita Movidita que será Dicen mucho por allí Algo que nació de mí Pa' alegrar la Navidad Ay movidita que será Dicen mucho por allí Algo que nació de mí Pa' alegrar la Navidad No, no hay gaita popular Que no, que no, que no, que no Y guaracha mi vidita Esto es una movidita Que te vengo yo a cantar Y así la pasco a gozar Óyelo bien A tu lado mi negrita Pregunta a una señorita Que si es rumba o danzón Nada de su corazón Esto es una movidita Ay pregunta a una señorita Que si es rumba o danzón Nada de su corazón Esto es una movidita No, no hay gaita popular Que no, que no, que no, que no Y guaracha mi vidita Esto es una movidita Que te vengo yo a cantar Y así la pasco a gozar Óyelo bien A tu lado mi negrita Esta movidita está De espanto para gozar Para cantar y bailar Porque es buena de verdad Ay esta movidita está De espanto para gozar Para cantar y bailar Porque es buena de verdad No, no hay gaita popular Que no, que no, que no, que no Y guaracha mi vidita Esto es una movidita Que te vengo yo a cantar Y así la pasco a gozar Óyelo bien A tu lado mi negrita Quiero olvidar los dolores Quiero olvidar las penurias Por eso vengo a escuchar A las estrellas del sur Quiero olvidar los dolores Quiero olvidar las penurias Por eso vengo a escuchar A las estrellas del sur Ya En Maraca y Bopasé Mi niñez, mi juventud Y un día regresaré A pasar mi senectud En Maraca y Bopasé En Maraca y Bopasé Mi niñez, mi juventud Y un día regresaré A pasar mi senectud Mi Maraca y Bopasé En Maraca y Bopasé Porque allí siempre he vivido Mi niñez, mi juventud Con amigos he pasado Mi maraca y Bopasé Mi maraca y Bopasé Mi maraca y Bopasé En Maraca y Bopasé En Maraca y Bopasé En Maraca y Bopasé En Maraca y Bopasé Mi niñez, mi juventud Mi niñez, mi juventud Mi maraca y Bopasé En 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 Maraca y Bopasé Te quiero como un tesoro, porque allí siempre he vivido Mi niñez, mi juventud, con amigos he pasado Mi maraca y mi adorado, no pasará hasta el olvido ¿Dónde va José? ¿Dónde va José? A buscar un litro, cigarros y café Y así la parranda, si la gozuté ¿Dónde va José? ¿Dónde va José? A buscar un litro, cigarros y café Y así la parranda, si la gozuté Joséito el parrandero, bebe caña y bebe ron Le sale del corazón, el cantar maracaibero Se hizo el parrandero, bebe caña y bebe ron Le sale del corazón, el cantar maracaibero ¿Dónde va José? ¿Dónde va José? A buscar un litro, cigarros y café Y así la parranda, si la gozuté ¿Dónde va José? ¿Dónde va José? A buscar un litro, cigarros y café Y así la parranda, si la gozuté Ya no le importa ni un pito, que no tenga pa' comer Pero si para beber, aunque sea medio litro Ya no le importa ni un pito, que no tenga pa' comer Pero si para beber, aunque sea medio litro ¿Dónde va José? ¿Dónde va José? A buscar un litro, cigarros y café Y así la parranda, si la gozuté ¿Dónde va José? ¿Dónde va José? A buscar un litro, cigarros y café Y así la parranda, si la gozuté Él se brinda con esmero En la fiesta está presente Trayendo el cerrón caliente Joséito el parrandero Él se brinda con esmero En la fiesta está presente Trayendo el cerrón caliente Joséito el parrandero ¿Dónde va José? ¿Dónde va José? A buscar un litro, cigarros y café Y así la parranda, si la gozuté ¿Dónde va José? ¿Dónde va José? A buscar un litro, cigarros y café Y así la parranda, si la gozuté Es la gaita su alegría El cantar maracaibero Joséito el parrandero La gozasta el otro día Es la gaita su alegría El cantar maracaibero Joséito el parrandero La gozasta el otro día ¿Dónde va José? ¿Dónde va José? A buscar un litro, cigarros y café Y así la parranda, si la gozuté ¿Dónde va José? ¿Dónde va José? A buscar un litro, cigarros y café Y así la parranda, si la gozuté ¿Dónde va José? Gracias por ver el video.